Es tu cumpleaños, yo te deseo felicidades Que estés contenta y te diviertas en esta fecha Si las amistades por teléfono te llamarán Y yo contento en el sofá te veré feliz Felicidades, felicidades Hoy en tu día, felicidades Inolvidable es esta fecha para todos Hoy es tu cumpleaños, es tu cumpleaños Que tú seas de él Te deseo con mucho cariño La Orquesta Felicidades, felicidades Hoy en tu día, felicidades Inolvidable es esta fecha para todos Hoy en tu cumpleaños, es tu cumpleaños Que tú seas de él Hola, felicidades La Gran Orquesta Hoy en tu cumpleaños Hoy en tu cumpleaños Hoy en tu cumpleaños